Hola a todos, continuamos con los vídeos de resolución de ejercicios que han caído en exámenes de convocatorias anteriores a modo de preparación para las oposiciones del 2021 en este caso. Sobre el cálculo e interpretación de ratios financieras, es decir, que a pesar de que este ejercicio cayó en el examen de la especialidad de economía, perfectamente por parte del temario común podría caer en otras especialidades como son administración de empresas, formación y garantización laboral o organización y gestión comercial. De los dos, de las ratios de liquidez y de disponibilidad, valoramos la situación de liquidez de la empresa, esto es la liquidez a corto plazo, es decir, la capacidad que tiene la empresa o no de hacer frente a sus obligaciones, a sus deudas en el corto plazo, y los líquidos de los que dispone en este momento en balance, es decir, el 69,6% de la estructura de la empresa es deuda, correspondiendo del otro 30% aproximadamente a patrimonio neto. Probablemente habrá el mismo motivo por el que las ratios de endeudamiento y solvencia han mejorado, y es decir, muchas gracias y un saludo.